Bueno, será una jornada particular para Carl Fayt en el día de hoy, porque hay expectativa para saber si va a ir o no va a ir a la acordada de todos los martes, allí en tribunales, en casa. Bueno, no sabemos si irá o no irá, lo cierto es que hoy comienza y puede llegar a debatirse en la comisión de la Cámara de Diputados, en particular la de juicio político, si se lo estudia de alguna manera, saber si está con capacidad psicofísica como para seguir siendo ministro de la Corte Suprema. Allí, en horas de la tarde, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados se va a empezar a deliberar, a tratar si se abre o no una investigación que evalúe las capacidades psicofísicas de Fayt. Claro, mucho debate se generó ayer, Alejandro, por ejemplo, ¿por qué el gobierno ahora habla de Fayt? Bueno, en realidad sí, es verdad, hace unos años tenía más de 90, pero no nos habíamos enterado que firmaba acordadas a través de un delegado desde su casa. Las funciones las tienen que cumplir, salvo que quieran modificar las reglas de juego, ese sería otro cantar. Bueno, a ver, lo que se va a debatir en la jornada de hoy en la comisión de juicio político, se trata del pedido presentado por Aníbal Fernández, que tomó relevancia, luego de que se conociera que Fayt firmó sus decisiones, y como decíamos, en su domicilio, pero lo que es peor, que su secretario sería quien tome las mismas. Bueno, es todo en materia de especulación en este momento, y es por eso que es tan importante que la comisión de juicio político intervenga. Vamos a ver qué pasa, porque una de los interrogantes es si hay alguna necesidad, sería bueno invitarlo, que pueda dialogar allí en la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, y que destierre cualquier duda o sospecha sobre las capacidades y si puede trabajar de manera correcta. Atentos en la corte, porque hay expectativa. ¿Irá en esta nueva acordada al fallo del día de hoy, o ya dará otro faltazo?